¡Sacamos de fondo! ¡Javi, corre, corre! ¡Bien! ¡Javi! No espero así, pero así, ¿vale? Vale, ya salí corriendo. Es corrido... Ah, por los ceros libres, vale. ¿No lo ha metido? ¿Eh? No, no lo ha metido. Eh... no, la ven... Espera, ahora voy, ahora voy. ¡Bien, Javi! ¡Se pierde! ¡Se pierde! ¡Corre! ¡Venga! ¡El tuyo! ¡Míralo! 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 Un círculo el que sale. ¿Qué número es? ¿Sabes cuál es el que ha salido? Que no tiene número. Ponlo en círculo. Rafa, cogelo. Aunque no sea tuyo, cogelo. Bien, ahora encima, encima, tengo uno para el suyo. ¡Gracias! ¡Gracias!